cita de la que escudo más curioso seguramente haya división de opiniones si digo que es bonito pero bueno no entraremos ahí, a mi me gusta y yo defiendo el fútbol que me gusta vamos a ver nuestro 11 4, 3, 1, 2 gastrati en portería donaruma pavan frares salvi Crociata, Branca, Vista Antonucci y la delantera con el 92, Valdini con el 7 en balo no confundir con en bolo el en bolo lo dejamos para su equipo que no sé dónde está ahora mismo pero bueno, la selección de Suiza es un grande recuerdo cuando le marcó a su selección natal no recuerdo si era Camerún creo que sí qué momento me gusta me gusta tu actitud me gusta tu actitud oh yes qué guerrero oye, cómo corre este donaruma qué buena vale, Branca como que tiene el control le veo a un tío dominador de juego mira cómo abre ahí venga venga uy uy vamos pavan vamos pavan la ha parado creía que no guay, guay eso habla bien de mí ah en balo el único zurdo que tengo de centro del campo para adelante creo que ha puesto tanta intención en colocarla que ha pensado demasiado ojito que no duda no hay nada se la quitamos correctamente pues parece que los últimos 15 minutos el control de la pelota ha sido cosa del equipo local con el gol del desempate más cerca que nunca tras generar ocasiones de peligro en prácticamente cada jugada veremos si aumenta no con esta jugada llega evita que la bola cruce la línea y ajo que ataca ha decidido que se sobra y se basta el solito el centro sale de la zona de peligro wow Dennis Bergkamp entró a la sala bien portero let's go No estoy bien Estoy en una racha horrible Llevo un partido perdido Un partido empatado Mira que en la serie A Creo que no he perdido ningún partido Pero la serie, madre mía Se me está haciendo cuesta arriba Venga No, hombre Entramos en la última media hora del encuentro Que bien se anticipó Y recuperó la pelota Puede pasar No Joder, tío Me va a tirar a tres partidos sin marca Uy, uy No, ahí no Luchala Últimos 15 minutos En el tiempo reglamentario Ojito que le cortan el pase Y puede contragolpear Ojito a esa ocasión No consigue robar La pelota y se la saque de banda Aquí está el cambio Yo lo veía venir Cuelga el balón La jugada acaba pronto Y toca volver a presionar Que nadie se despiste Y que ojito Puede haber contra Esta puede ser la última ocasión Para igualar el partido Bien Equipo Menudo cambio más bueno hecho Solo voy a tener una jugada Así como está el tiempo Vuelve el empate al marcador Segundo gol del partido 1-1 Ahí tiene yo el handicap de saca de centro O sea, bueno, el handicap yo Que parado Por día de carnes no me marquéis Si eso, marcarme a la contra De la contra que se forma Después de que yo Pero de carnes no, por favor Más cada corner En el último minuto De triste Rechace ya, vale Igual te lo admito 2-67 Tres 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 Noticias